El diputado, ayer lo agredió la derecha, al diputado Víctor Clar que se presentó sorpresivamente en la reunión ilegal de la Asamblea Nacional en desacato, se presentó Víctor Clar y lo agredieron, lo insultaron, se presentó el solito, el solito se presentó. El micrófono para Víctor, por favor. Se presentó Víctor Clar y vinieron a insultarlo. Yo le mandé a decir, Víctor, tranquilidad y serenidad. Él hizo el ejercicio porque es diputado en funciones. A pesar de que la Asamblea está ilegal, no vale nada de lo que aprueba. Está en desacato por mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Y la Asamblea cada vez está más desprestigiada y repudiada. Inútil la Asamblea Nacional. Tiene que llegar el día en que el pueblo rescate la Asamblea Nacional para ser patria, para la paz del país. Le dé utilidad nuevamente a la Asamblea Nacional. Y Víctor pidió por derecho constitucional y reglamentario que tiene la verificación nominal del quórum. Y le negaron la verificación nominal del quórum. Y quisieron agredirlo. O sea que sumaron a los delitos que ya han cometido una nueva ilegalidad. Que es rechazar, negarle a un diputado en funciones el derecho que tiene a pedir el quórum. Para que quede ahí como quedó, hay que pedir la copia certificada ahí de los diputados y diputadas que en la ilegal reunión de ayer decidieron aprobar un documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA. ¡No vamos a ganar! ¡No vamos a ganar! Yo le pido a toda nuestra patria, los problemas de los venezolanos y las venezolanas solo debemos atenderlos y resolverlos nosotros mismos, nosotros los venezolanos, las venezolanas. Nadie debe meterse en Venezuela. Nadie debe meter ni sus manos ni sus narices ni nada. ¿Cómo nosotros no nos metemos en los asuntos de ningún país del mundo? ¿Qué es eso? Eso nunca se había visto. Compatriotas, de verdad se los digo. Compañeros indígenas. Ustedes que tienen 7 mil años en esta tierra viviendo. 8 mil años viviendo ahí. Nunca un grupo de políticos y dirigentes políticos había pedido la intervención de Venezuela desde alguna institución o desde alguna tribuna. Nunca antes. Lo que hicieron ayer los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional constituye delito de traición a la patria y así lo declaro como jefe de Estado. Y tiene que haber justicia. ¿Ustedes me van a acompañar en la batalla de defensa de Venezuela? ¿Ustedes quieren justicia? Hay que pedir justicia, justicia, justicia. Contra los traidores a la patria. Este muchacho, este joven, Víctor Clar, bueno, agredido ayer, brutalmente, amenazado. Tienes que cuidar tu seguridad, Víctor, porque estos son fascistas, asesinos, criminales, despiadados. Tienes que cuidar y seguir la batalla. Cuéntanos tú qué fue lo que pasó ayer en ese recinto, en desacato ilegal, en esa reunión que tenían entre ellos. Porque eso, desde el punto de vista de las leyes y de la justicia venezolana, es una reunión. Lo que tiene de grave es que personas investidas de autoridad como diputados y diputadas hayan pedido, en un documento público firmado, que se intervenga Venezuela. Que Venezuela se convierta en una especie de protectorado de Colombia, del imperio estadounidense. Digo yo, traidores, ni que Venezuela no tuviera a quien la defendiera. Por Venezuela, damos esta vida, y mil vidas si tuviera el derecho a tener mil vidas. A Venezuela la vamos a defender, con nuestra propia vida y con el pueblo movilizado en la calle. Que lo tengan claro, rompieron las reglas de juego mínimo, la oposición venezolana. Que lo tengan claro, que después no salgan a lloriquear. Pero el Estado venezolano tiene que actuar con severidad vertical, constitucional y dureza justa. No podemos permitir que nadie, yo ayer puse un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Estados Unidos un grupo de congresistas pidiera que Estados Unidos fueran intervenidos? O Rusia, o por China, o por una coalición de países donde esté Rusia, China, Venezuela, Irán, por ejemplo. ¿Qué harían con esos diputados, esos congresistas, esos senadores? ¿Le aplicarían la silla eléctrica? O miento. Irían presos inmediatamente. ¿Es así? Porque el imperio norteamericano no permitiría jamás, ni ningún país, que vengan sus propios diputados o senadores a pedir una agresión. Una agresión. Tenemos que repudiarlo. Yo llamo a la conciencia nacional. Llamo a la conciencia de todos. Esto no es un problema del chavismo, de los bolivarianos, no. Esto es un asunto de carácter nacional. Y yo llamo a la unión nacional, a la unión cívico-militar, para defender el honor, la paz y la soberanía de nuestra amada Venezuela. Unión cívico-militar. Para enfrentar esta agresión que se pretende desde la Asamblea Nacional y desde la OEA. Víctor Clar, cuéntanos cómo fue la agresión, qué fue lo que pasó, ¿vale? Sí, bueno, presidente. Primero saludar al pueblo de Venezuela y a todo este movimiento ecosocialista, humanista, bolivariano, venezonalista. Y si algo somos nosotros, presidente, es decidido a defender la verdad, a defender la justicia y la dignidad de un pueblo que no solamente está establecido en la Constitución como un principio constitucional. Cuando dice en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ayer, uno solo de nosotros, y en esto yo quiero también reiterar un principio de vida. Que sé que no solamente en lo particular que me tocó a mí el día de ayer, sino a los compañeros y compañeras que tenemos esa tarea del bloque de la patria. Pero que sobre todo somos los millones, los millones de venezolanos y venezolanas que estamos decididos a seguir defendiendo la soberanía, la paz, la independencia, la autodeterminación. Y el día de ayer fuimos a esa sesión que ya sabemos de por sí que está en una situación de un parlamento en desacato, de un parlamento en inserrupción. En un parlamento que decidió el camino del golpismo. Pero ayer nosotros veíamos, presidente, cómo se consumaba un acto de traición a la patria y así fuimos a dejar constancia. Era la cometer delitos constitucionales, ilícitos constitucionales. No estamos, presidente, frente a delitos ordinarios. Yo quiero que el pueblo de Venezuela tenga muy claro esta reflexión, el cual aprovecho el día de hoy. Ya el pueblo de Venezuela sabe que en el 2016 ese parlamento apostó por abandonar el camino democrático, constitucional, legal, legítimo, en ejercicio de las facultades de ese poder legislativo. Pero lo que el día de ayer pretendió hacer ese parlamento es convocar a la intervención directa en los asuntos internos, en la democracia, en la soberanía, que sólo tenemos y vamos a seguir teniendo derechos legítimos los venezolanas y venezolanas. A resolver nuestros conflictos, sí, pero los venezolanos y los venezolanas. Y el día de ayer se volvieron locos. El fascismo se apoderó de ellos. Sólo uno de nosotros fue a fijar posición, a dejar constancia de que ese hecho se constituía en un delito constitucional, que estaban usurpando funciones que no le correspondían, convocando desde el escenario del parlamento la intervención y la violación a los principios fundamentales. Tan es así, presidente, que un diputado de ellos se atrevió a decir, poniendo nuestra constitución soberanísima de la República Bolivariana de Venezuela, queriendo malinterpretar y manipular, diciendo que la Carta Democrática estaba por encima de la constitución. Qué bolas tiene ese bicho. Y así le puso, encima de la constitución, se atrevió. Y desde aquí aprovecho, presidente, en nombre de este pueblo, que no solamente es ecosocialista, sino que es profundamente bolivariano, es profundamente democrático en repudiar esas acciones bajas que le dan la espalda a un pueblo que hace más de 15 años, construyó una nueva constitución, la única, creada en un proceso constituyente. Y ese señor se atrevió ayer a ponerle la Carta Democrática como camisa de fuerza y manipulando, además, que lo que le queda ahora a Venezuela es prepararse para una intervención. Nosotros no nos amilanó, ni nos asustó, ni nos va a asustar, ni gritos, ni insultos, ni atropellos, ni intimidaciones, porque al final este pueblo es el que está decidido en la calle, presidente, a no rendirse. Con usted, este pueblo que es ecosocialista, también es antiimperialista, porque decir hoy ecosocialismo es frenar la locura genocida de guerras, de intervenciones, de violencia. Si ese es el recurso que le queda a ellos, nosotros vamos a ganar la paz. Como decía Mario Benedetti, así sea ponchazo, pero este pueblo va a seguir en la calle. Esta voz no la va a callar nadie, es la voz decidida, no solamente de diputados y diputadas del bloque de la patria, no solamente de los ecosocialistas que estamos aquí, sino de la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que dijo, iba a seguir decidiendo vivir en paz, en democracia, pero siendo libre, siendo soberano e independiente. Que viva el pueblo de Venezuela. Que viva. Y por eso, presidente, y con esto concluyo, el día de hoy informarle, como diputado del bloque de la patria, donde el día, hora de la mañana, con nuestro compañero diputado jefe del bloque de la patria, Héctor Rodríguez, nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a ejercer lo que nos corresponde. Como diputados y diputadas, pero sobre todo, por la soberanía, por la defensa integral de nuestra República Bolivariana de Venezuela, denunciar formalmente la Comisión de Delitos Constitucionales, que ciertamente se constituyen en actos de traición a la patria. Y nosotros exigimos la actuación firme del Estado venezolano, de sus órganos de justicia, en pro de sostener y de preservar la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, compañero presidente, por el espacio. Muy bien. Y aquí seguiremos. Nada de eso nos asusta. A este joven y valiente diputado de la patria, falconiano, Víctor Clar. La patria tiene que en la defienda. La patria venezolana. Y si quieren pelea, el pueblo les va a dar pelea. Y si quieren batallar, batallaremos. Y al final, la victoria será nuestra. Será la victoria de la soberanía, de esta tierra sagrada, que es la tierra de los libertadores. Nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. ¿Quieren batallar? Vamos a darle, pues. Vamos a darle. ¿Está bien? Aceptamos el reto, derecha, fascista. Aceptamos el reto a nombre del pueblo. Vamos a la batalla por la dignidad, el derecho a la paz, la soberanía y la sagrada vida de Venezuela. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos listos, pues? Vamos a ver hasta dónde aguantan ustedes, cobardes, miserables. Son unos cobardes y miserables. Porque decir que la sagrada constitución de Venezuela no vale nada y está por debajo de unos documentos que hay por ahí en el mundo, es traición abierta, criminal y velada contra el pueblo de Venezuela. Por encima de la constitución no hay nada en Venezuela. Punto. Y la constitución se respeta. Y hay que hacerlo respetar. Somos un pueblo de guerreros, de batalladores. Y esta batalla la tenemos que dar en unión popular, en unión cívico-militar. Yo se los dije hace un año. Y ellos vinieron con todas sus ablachentas. ¿Se acuerda del ablachento aquel? ¿Cómo es que se llama el ablachento aquel? ¿Cómo saben ustedes que es Ramos Alú? Que a Maduro le quedan tres meses, que le quedan seis meses, que le doy un seis días. ¿Y dónde está Ramos Alú ahorita? Se los digo con la misma autoridad, con la misma convicción y con el mismo amor por nuestra patria. Dimos la batalla por la paz en un año tan difícil, 2016, y les dijimos. Ustedes no van para el baile, los vamos a derrotar y los derrotamos. Y en el mes de marzo, 22 de marzo, les digo. Esta pretendida intervención contra Venezuela, la vamos a derrotar con el pueblo unido, con la unión cívico-militar, y ustedes quedarán hechos polvo cósmico en la historia de nuestra patria, de este siglo XXI en pleno desarrollo. Se los vaticino. No es que yo sea brujo, ni sea piache o adivinador, aunque tengo mi capa, ¿no? Pero que hay un solo destino para Venezuela. Venezuela, el triunfo, la independencia, la dignidad, el honor nuestro, el decoro. Es mucha la historia que defendemos, mucha, mucha. Muy grande la historia. Muy grande la causa que defendemos, muchachos, jóvenes. Nos han hecho todo tipo de guerras. Psicológicas, enloquecidas, gente con odio por ahí. Gente enloquecida. Ayer ustedes vieron los incidentes allí en la panadería, una de las panaderías recuperadas para el pueblo. Y apareció una muchacha, por ahí hay un video, diciendo que sí, que ella quiere hacer cola. ¿No han visto el video? Y la jefa de gobierno, Carolina Sestari, diciéndole, pero sí hemos recuperado esto para el servicio del pueblo. En la panadería esa había 190 paquetes, sacos de harina, con los cuales podían hacer pan para un año y le escondían el pan al pueblo. ¿Cómo se llama eso? Guerra económica. Eso se llama comercio sano. Bueno, claro que la propiedad privada la respetamos y debe existir, pero la propiedad privada no es para hacer sufrir al pueblo o para agredir al pueblo. Porque si yo tengo un carro privado mío y salgo por ahí y empiezo a atropellar gente, ¿puedo yo utilizar en mi defensa que es mi propiedad privada y yo mato a quien quiera en ese carro? No. No. Si el Estado te da un permiso para tener un negocito, una panadería o un negocio, un comercio, tú puedes utilizar ese comercio para hacer sufrir y torturar al pueblo. No. En Venezuela hay no sé cuántos, 300 mil, 400 mil comercios de todos los tamaños. 12 mil panaderías. Y yo lo que quiero es que todas funcionen y funcionen bien. Los supermercados, todos, que funcionen respetando al pueblo. Si no fueran por los CLAP, que fuera de nuestro país. ¿Para qué creen ustedes que es la agresión económica interna? ¿Para qué creen ustedes que es toda la guerra económica? 2015, 2016 y parte del 2017. Para quebrar al pueblo, para ponerlo de rodillas, para confundirlo. Y el gobierno bolivariano ha reaccionado, ha actuado con los CLAP, con el carnet de la patria, con las misiones, con las grandes misiones. Y el pueblo está de pie, el pueblo está consciente y el pueblo debe cada vez más despertar, unirse. Y ellos calculando el momento de una agresión externa, política, diplomática, financiera. Y algunos de esos locos, como este... que desconoce la constitución, gravemente. Yo vi mucha gente así hace años. ¿Cuántos hemos visto? Dando golpes de Estado, retando al Estado. Y como ellos tienen los dólares de Miami, se creen poderosos y se creen que son inmunes. Bastante cupos en las cárceles hay para traidores a la patria y más temprano que tarde, todos ellos deben estar allí, pagando sus crímenes contra la paz de la república, contra la unión y la democracia de Venezuela. Por eso lo digo, sobre todo a la juventud, a las mujeres, la batalla que hemos dado y la batalla que estamos dando es por el derecho a existir nosotros, como república, como país. Porque los poderes del mundo quieren venir, ¿a qué? A ponerle las manos a la riqueza de nuestra patria. Yo lo decía ayer, y lo digo hoy otra vez, muchachos, muchachas, compañeros, compañeros, compatriotas. Hace dos días se cumplieron 14 años de la invasión a Irak. Víctor, y gente insensata y asesina, criminal, nefasta, como este diputado, floreciente en maldad, invitaron a los imperios de Europa y Estados Unidos a invadir su patria. ¿Cuál fue el resultado? Irak hoy está mejor. Irak está próspera, en paz. Irak está unida. ¿El resultado? Un millón de muertos. Tres millones de refugiados. El surgimiento de grupos terroristas en Irak y de Irak para el mundo. La división de Irak en cinco pedazos. Y el robo del petróleo iraquí como recurso natural. Se lo robaron. Destruyeron el patrimonio histórico de la antigua Babilonia, del Éufrates, las culturas y civilizaciones surgidas, así como aquí en el Caura, en el Caroní y en el Orinoco. Las culturas surgidas en el Éufrates y el Tigris. La cuna de la civilización humana, la llaman. Llena de brillo y de luces y de conocimiento para el mundo. Lo mismo pasó en Libia hace seis años. Y lo mismo ha pasado en Siria. Y en Irak, en Libia y en Siria, cualquier país se cree con el derecho a meter aviones y disparar y bombardear al pueblo. Eso es lo que queremos para Venezuela. Eso es lo que quiere la MUT y la derecha para Venezuela. No se los hemos permitido, ni se lo vamos a permitir. Y en Venezuela, en esta batalla, de estos días que se abren, del año 2017, Venezuela transitará el camino de la recuperación económica, de la paz. Y derrotaremos una vez más a los fascistas, a los vendepatrias. Una vez más los derrotaremos. Víctor Clar, Héctor Rodríguez, compañeros, felicitaciones por lo que están haciendo. Tengan la seguridad plena, absoluta, como dijera nuestro comandante Hugo Chávez. De que la victoria nos pertenece. En Venezuela, y escuchen bien lo que voy a decir. En América toda nos pertenece la victoria. Porque esta batalla es por Venezuela y por América. No será el imperialismo norteamericano el que se imponga en esta tierra. No serán las oligarquías vendepatrias, arrastradas, criminales, que se impongan en esta tierra, compañeros, compañeras. No. Aquí, al final de los tiempos, producto de estas luchas, lo que se impondrá y trascenderá será el pueblo que lucha, que ama, que batalla. El pueblo de Venezuela será el triunfante y nosotros seremos los responsables de ese triunfo, de esas victorias. Demasiado hermoso es esta tierra, miren. Uno levanta la vista y por aquí tiene el guaray y la repano. Hermosa, los barrios de Gato Negro, de Catia. Los lugares históricos. Venezuela está llena, cada palmo de tierra está llena de historia. Por donde uno pase. Hay que denunciar Héctor Rodríguez, Víctor Clar, compañeros, con nombre y apellido, con pruebas en la mano, ante los medios de comunicación, a estos peleas del imperialismo, que desde la Asamblea Nacional, en desacato ilegal, están en campaña y aprobando documentos para llamar a la intervención de Venezuela. Hay que denunciarlos con foto, nombre y apellido, pruebas, video. ¿Y saben por qué se los digo? Porque todos nosotros estamos todos los días trabajando, estudiando. Yo les voy a hacer una pregunta y me contestan con la verdad. ¿Quiénes de ustedes se enteraron o vieron ayer los discursos de la Asamblea Nacional? Levanten la mano, ¿quiénes? Impresionante. Nadie, Víctor. Están, como decía el libertador, en la oscuridad. Solo trabaja el crimen. Están en la oscuridad. Pero ellos ponen esos videos y esos documentos y se los mandan a la basura del secretario general de la OEA. Se lo mandan a CNN, se lo mandan a todo el mundo. Y el pueblo venezolano está desinformado de los actos de traición a la patria que se están cometiendo en recinto de la Asamblea Nacional a nombre de la Constitución y la legalidad. No se dan cuenta que eso es peligroso. Que no sepamos que se compila. Muchos billetes se están moviendo. Muchos billetes para comprar traidores. Por eso ayer lo dije. Pongámonos de pie. Siempre yo lo digo de la siguiente manera. Con las dos manos. Con los dos brazos. Con toda la fuerza del cuerpo y del espíritu. Con una mano, siempre lo digo. Defendamos nuestra patria. De traidores. De corruptos, de oligarcas, de burócratas. La mano de la defensa de la batalla. Es como la espada de San Miguel Arcángel. Que se levanta por encima de los demonios. Para someterlos. Y con la otra mano. Todos los días. Construyamos el camino del presente. Y construyamos el camino del futuro de Venezuela. El Congreso de la Patria tiene esas dos virtudes. Una gran virtud. Estar construyendo lo nuevo, el futuro. Los planes para defender la Pachamama. Y el Congreso de la Patria, como todos los capítulos del Congreso de la Patria, también debe estar mosca, alerta, pendiente y despierto para defender la dignidad y la soberanía de Venezuela que en este preciso momento está siendo amenazada y pretenden vulnerarla. Pendiente y vista. Mosca a todo el mundo, pues. A defender la paz de Venezuela y a repudiar a los vendepatrias estén donde estén. Víctor Clar, Héctor Rodríguez. Les doy esa tarea a ustedes. A Ernesto Villegas. ¿Dónde está Ernesto? Ernesto Villegas Poljá. Un aplauso a Ernesto Villegas Poljá. Fíjense, fíjate Ernesto. Es impresionante. Porque quienes están aquí son vanguardia y son gente muy informada. ¿Verdad? Son gente bien informada. Y nadie levantó la mano, Ernesto. Te confieso más. Me confieso ante ustedes. Yo tampoco lo vi. No pierdo el tiempo en eso. Me dedico a trabajar por lo positivo, por lo bueno, por Venezuela. Todos los días estoy trabajando. Y hace tiempo que dejé de ocuparme de esos malvados, perversos, criminales y asesinos. Uno vota la basura una vez al día, por lo menos, ¿verdad? Pero el resto del día se dedica a hacer sus cosas. Yo ni siquiera ayer boté la basura. En la noche, por allí, fue que me medio enteré. Por informes que le mandan a uno y uno lee. Por internet que corren los videos. Y hoy, porque tú explicaste lo que explicaste. Y me, ¿cómo se dice? Me hirvió la sangre. Yo tengo un pase para Anzuate, para inaugurar una planta potabilizadora. Pero tú me hiciste hervir la sangre. Tú eres un rolo de casquillero. Me trajiste un casquillo bueno. Gracias, te doy las gracias, pues. Eres bueno para el casquillo. Me trajiste... Me hirvió la sangre, ¿vale? Desde mi vida, sí, desde mi sangre. Que nadie diga que la constitución de Venezuela no vale nada. Que está por abajo de los intentos de intervenir. Y que hay que acabar con la constitución. No lo podemos aceptar, ¿vale? Me hierve la sangre. Por eso ustedes se encargan de explicarle al país en los días que están corriendo y levantar un expediente político, comunicacional. El expediente por la verdad para que el pueblo venezolano esté enterado de cuál es la conspiración en marcha. Y todos nos preparemos para utilizar la defensa del país. A la conspiración por el mentón. Ya sabes. Que nadie baje la guardia. Que nadie se confíe. Tiene alerta y pendiente. Si bien es cierto que los enemigos de la patria están en su peor momento. Tienen un 80% de repudio del país. No los quiere ni su mamá. se ponen más peligrosos cada vez. Que nadie se confíe, compañero. Compañera. Levantemos la guardia para que sigamos transitando un año 2017 de recuperación, de expansión y de trabajo constructivo desde el gobierno bolivariano y desde el Congreso de la Patria.